La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, inicia ejercicios con más de 20.000 soldados en una zona muy cercana a Rusia. Estamos hablando de los países nórdicos con mucha expectativa, sobre todo con la incorporación de los nuevos miembros que se sumaron a la importante Alianza Atlántica. La OTAN inició el lunes un ejercicio para defender su territorio nórdico recientemente incorporado con la participación de más de 20.000 soldados de 13 naciones en maniobras que durarán casi dos semanas con el norte de Finlandia, Noruega y Suecia. Con más de 4.000 soldados finlandeses, la Respuesta Nórdica 2024, liderada por Noruega, representa la mayor participación jamás realizada por un recién llegado a la OTAN en un ejercicio en el extranjero, según el ejército de Finlandia. Por primera vez, Finlandia participará como nación miembro de la OTAN en el ejercicio de la defensa colectiva de las regiones de la Alianza, informaron las fuerzas de defensa de Finlandia en un comunicado. Las fuerzas armadas de Suecia indicaron que alrededor de 4.500 efectivos de su fuerza aérea, de su ejército y de su marina, participarían en el simulacro que se lleva a cabo en las exigentes condiciones invernales del Ártico. Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, se unió a la OTAN en abril de 2023, en una medida histórica tras décadas de no alineación militar. Ahora que su candidatura ha sido ratificada por todos los miembros de la OTAN, la vecina Suecia está ultimando los trámites para ingresar a la Alianza Militar como su miembro número 32, probablemente en marzo. Tanto Suecia como Finlandia habían desarrollado fuertes vínculos con la OTAN tras la Guerra Fría, pero la opinión pública se mantuvo firmemente en contra de sumarse a la Alianza hasta que Rusia invadió Ucrania. La no alineación era considerada la mejor manera de evitar tensiones con Rusia, el poderoso vecino en la región del Mar Báltico, pero la agresión rusa provocó un cambio drástico en la opinión pública en ambos países y solicitaron conjuntamente ser miembros de la OTAN en mayo de 2022. El ejercicio pan-nórdico es parte del Steadfast Defender 24, los mayores ejercicios de la OTAN en décadas, con hasta 90.000 soldados involucrados durante varios meses de ejercicios que tienen como objetivo demostrar que la Alianza puede defender todo su territorio hasta sus fronteras con Rusia. Las naciones participantes son, en este ejercicio actual que se va a extender hasta el 15 de marzo, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.